Tiene el campeonato para el índice, tiene que ser el gol, el índice gol. ¡Gooooool! 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 ¡Gol! ¡Antoniano! El pase de Ceballos Se la sirvió al Itre Definió cruzado ante la salida del arquero Requena Buena definición del Itre Buen pase de Ceballos Nada pudo hacer Requena Llega la igualdad del equipo Antoniano En este complemento Decíamos, como tú salió A tratar de llegar al empate Y en ocho minutos Encuentra la igualdad en el Mar de Arena Gol del Itre, gol del Santo Ahora, Juventud Antoniano a uno Esportivo, Patria, Formosa a uno Comienza otro partido